Eso! Es de chava! Vamos Juan! Pegalo Juan! Pegalo Juan! Eso! Dale, dale! Dale, pegale! Pasa! Vamos Juan! Pasa! Ya estamos! Dale Juan! Dale Juan! La sede cuanta Juan! Dale! Dale! Vamos Juan! Si no pegamos, dale Juan! Dale Juan! Vamos Juan! 20 segundos! Todo! Dale! 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 Vamos! Pega! 10 segundos! 10 segundos! Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Últimos. ¡Sí, sí! ¡Ya ves! ¡Ya ves!